¡Mico! Se fue derecho para las ramas ¿Cómo la saco ahora? ¡Tengo que caminar hasta allá boludo! ¿Cómo andan seguidores pescadores? Hoy vamos a estar yendo a una parte del Río Negro A ver si sacamos un par de carpas Vamos a estar embarcando en kayak Y bueno, acá estamos en una de las elevaciones De las tantas que hay sin terminar En la Ruta 22 Ruta Nacional 22 Y acá al mes de seguir Los mandamos para adentro Pasamos por abajo del puente ¿Cómo que no venga nadie al palo? Y bueno, acá le damos derecho Asentamiento La Pasarela ¿Qué? 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 Chalequín Música Bueno, acá estamos en el lugar Lo primero que vamos a necesitar es almejas, que es lo que usamos para encarnar para sacar las carpas Es con lo que comúnmente más pican, así que ahora vamos a buscar un par de almejas Bueno, ya tenemos todo, vamos a emprender la ida al lugar ese, al lugar prohibido Acá es, mirá, pasando el árbol verde ese que se ve ahí, ahí hay una entradita Si, ahí si llega a ver, ni bien entramos, la empezá a ver, por lo menos la otra vez No sé cómo será ahora por la temperatura, el otro día le daba el sol y hacía un recalor Habría que parar ahí en el pastito acá ni bien entramos Uy, ahí está la araña, se mete en la cubita esa Vamos a preparar mi caña, pegada con la gotita acá Presiento de bandita elástica acá Un caño de freno acá, para que no se salga la tanza Bueno, vamos a encarnar ahora Encontramos el anzuelo Perdón en la desprelijidad, que no soy pescador Y me olvidé el cuchillo Esta almeja que sacamos recién Para sacar las almejas hay que ir a un lugar, playo, del río, que haya acorrentada O sea que esté oxigenada el agua Y ahí escarbar, o generalmente están a la vista las almejas Según me contaron, la mayor plaga sobre el río Negro No son las carpas, sino las almejas Hay más almejas que carpas Y bueno, la carpa se come la almeja Y le ponemos entre dos y tres almejas por el suelo Y bueno, una vez que está medianamente encarnada Le ponemos hilo de pesca Hilo elástico Y ya estaría listo para tirar Bueno, acá estamos por tirar con las dos líneas encarnadas Y la plomada de piedra A ver como puedo tirar sin enganchar el árbol Bueno, me quise meter ahí, pero miren como me cae entorrando Es muy pantanoso Vamos a parar por acá Encontré un lugar más o menos agradable, así que vamos a probar, tira Aisito no más Sé que hay un poco de correntada Se fue derecho para las ramas ¿Cómo la saco ahora? Tengo que caminar hasta allá, boludo Lo que es ser pobre y no tener copo Si, ahí viene Tengo que llevarlo, mirá Que no haga ola Va, que no haga ola, que no se vayan las ramas Todavía no la veo Ahí va, ahí va, ahí la veo Hija de mil, vení para acá Ah, no es muy grande La plomada de la suerte Tira Tienen fuerza esta huevada Oa Otro Nada que ver, como que se hace un pozo acá, boludo Uy, hay una rama A ver si la puedo sacar acá, ahí está la playita Uy, se enterró la Vamos, mi caña de la suerte, loco La única que tengo Quietita Yo sentía que estaba picando, boludo Bueno, se me va a complicar Uy, espero que no se enganche con el otro anzuel Debe pesar unos 3 kilos A ver si la puedo agarrar sin que se me caiga La crepa escarbo Te la tiro cerca de tu anzuelo Bueno, vamos a alargarla Ahí va Y bueno, ahí podemos ver como se chupó toda la almeja de arriba De la línea arriba Generalmente pica en la de abajo Pero esta vez pica en la de arriba Así que bueno, no fue en vano La venida a pescar La plomada de la suerte del Goyo Así que vamos a encarnar y a tirar de nuevo Desde acá se puede ver más o menos A cuánto estábamos el gaseoducto Deben ser un kilómetro y medio o dos Allá se ve la torre Cuando están pescando y la Y están pescando carpa relativamente Y se cortan las líneas Tienen que reforzar la línea Porque las carpas son muy grandes Allá saltó una Miró, miró Ojalá se llegue a ver Bueno, las carpas cuando pesan más de 6 kilos para arriba Se te va a cortar la línea Hay que usar Tan 0.40 o 0.48 Porque dan mucha pelea Y el freno hay que tenerlo suelto Cosa de que se vaya un toque A mí el freno este me anda medio medio Así que A veces de vez en cuando se me escapa alguno Pero bueno, ahí como pueden ver Si ojalá se haya visto Voy a tener que hacer mucho zoom Andan por acá las carpas Se que comen Están comiendo mucho de lo que cae del árbol Bueno, vamos a probar suerte Que se ve que está más tranquila el agua Acá hay un toque de correntada Y tuvimos un solo pique Va Un solo pique y sacada Ahí vamos a ver Si no nos vamos a tener que bajar Alta encallada Guarda que nos da vuelta La correntada Adelante encima La sensación es peor De que se mueve Atrás como que va más estable el calle Uy, este lugar está tremendo para mosquear Lástima que no trajimos equipo de mosca Que lindo lugar la verdad Bueno, estos lugares estancados son ideales para la carpa Así que vamos a probar por ahí Vamos al tiro patagónico Antes que se haga de noche El tiro patagónico en primera persona Y bueno Ya son las 8 de la noche Así que Vamos a tener que estar pegando la vuelta No hubo más pique en todo el día Mirá donde te enganchaste, boludo Una rama Manso en suelo tenés, boludo Está terrible este Bueno, así termina el día de pesca de hoy Ya tenemos que pegar la vuelta Porque nos agarra la noche No hubo más pique en todo el día